Música Cuanto le ha dado cuenta Cuanto le ha dado cuenta Música 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 D.J. Arben Remez Cuanto le ha dado cuenta Tanto como tener el cielo Entre mis manos y no ver a quien se va Canto ya seguro mi llanto Doy gracias a la vida Por la familia que solo es verdad Toda persona tiene su forma de amar Pero potas un amor Y solo queda soñar Lo que te haría por llenar este lugar Con el tacto de una flor Y la música del mar Música Cuanto le ha dado cuenta Tanto como tener el cielo Entre mis manos y no ver a quien se va Canto ya seguro mi llanto Doy gracias a la vida Por la familia que solo es verdad Música Cuanto le ha dado cuenta Tanto como tener el cielo Entre mis manos y no ver a quien se va Canto ya seguro mi llanto Doy gracias a la vida Por la familia que solo es verdad Cuanto nada cuesta tanto como tener el cielo entre mis manos y no ver a quien se va Canto y aseguro mi llanto, doy gracias a la vida por la familia y solo tu verdad Canto y aseguro mi llanto Canto y aseguro mi llanto Canto y aseguro mi llanto, doy gracias a la vida por la familia y solo tu verdad Toda persona tiene su forma de amar, pero botas con amor y solo queda soñar Lo que daría por llenar este lugar, con el tacto de una flor y la música del mar Cuanto nada cuesta tanto como tener el cielo entre mis manos y no ver a quien se va Canto y aseguro mi llanto, doy gracias a la vida por la familia y solo tu verdad Canto y aseguro mi llanto, doy gracias a la vida por la familia y solo tu verdad Canto y aseguro mi llanto, doy gracias a la vida por la familia y solo tu verdad Canto y aseguro mi llanto Canto y aseguro mi llanto, doy gracias a la vida por la familia y solo tu verdad Canto y aseguro mi llanto, doy gracias a la vida por la familia y solo tu verdad